¿Qué es la ley de ejecución penal de Santa Fe? ¿Qué es la ley de ejecución penal de Santa Fe? Las medidas de sujeción que para trabajar en profundidad en la requisa es necesario aplicar medidas de sujeción física para evitar que el preso pueda entorpecer el procedimiento de control y la otra, digo, si no era como se vio, la otra era ponerlos contra la pared del mismo pabellón de A1 y eso hace mucho más lento el procedimiento. En lo que a nosotros respecta son estrictas medidas de seguridad que además su severidad se va a ir ajustando en la medida en que sigamos teniendo hechos vinculables a organizaciones que operan con conexiones en el interior de la cárcel. Si se sigue poniendo al gobierno a prueba a ver cuánto se va a aguantar, la verdad que los controles van a ser más intrusivos, más severos, porque de ninguna manera vamos a permitir que se nos tuerza el brazo con amenazas. Los pabellones de alto perfil que nosotros hoy tenemos son pabellones adaptados al régimen de alto perfil dentro de los que permiten las posibilidades de edilicia. El gobierno de Santa Fe tiene en breve anunciada la construcción de una cárcel de máxima seguridad que va a llegar a albergar hasta 3.000 reclusos de alta peligrosidad. Hoy por hoy se trabaja con las medidas de seguridad existente y por supuesto segmentando estas medidas de seguridad. Los que están en el nivel de máxima peligrosidad tienen un alojamiento diferenciado, tienen un régimen de visita diferenciado para impedir esto que usted menciona, 30 minutos blindes de por medio, pero después hay una población penal que se va graduando el nivel de intensidad de los controles hacia abajo. De todas maneras, evidentemente, el sistema puede tener fallas y se trabaja continuamente para fortalecerlo. La verdad que en estos 85 días que llevamos de gestión entendemos que los grupos penitenciarios de requisa y de operaciones especiales están trabajando mucho mejor que cuando arrancamos, a punto tal que en un mismo día, en una tercera requisa, se encuentran elementos que no se habían encontrado en las dos primeras y esto se debe a también que el personal se siente más respaldado para poder actuar. En la propia ley de ejecución que nosotros hemos propuesto de legislatura y que fue sancionada con amplísimas mayorías cercanas a la unanimidad, me permito agregar, hay un régimen penitenciario segmentado y uno podría definirlo hasta como un régimen de dos velocidades. Hay un grupo de presos que tal vez son ofensores primarios, de peligrosidad media-baja, que tienen muchas posibilidades tal vez con herramientas de educación, capacitación en talleres, fomentar sus relaciones familiares y sociales, poder reintegrarse a la sociedad y vivir lejos del delito. Pero hay evidentemente un grupo de reclusos que tiene un compromiso criminal muy grande con bandas de narcotraficantes y sicarios y la verdad que nuestro objetivo primario es también poder proteger a la sociedad tal como indica la propia ley de ejecución, que su objetivo fundamental es la prevención de la reincidencia y la protección de la sociedad y a eso estamos apuntando. Las fotografías se dan protegiendo por supuesto la identidad de las personas, tanto de los reclusos como del personal, pero nos parece hasta un gesto de transparencia que se pueda mostrar esto, son procedimientos de control que no hay por qué tampoco que sea un tabú ocultarlo, es lo que nuestro personal tiene que vivir a diario y es cómo se está trabajando para recuperar la seguridad en los penales de Santa Fe y por este medio también recuperar la seguridad en las calles. Estamos adoptando todas las medidas de seguridad que están en nuestro alcance, pero fundamentalmente también estamos dando el mensaje de que cuanto más se insista en querer torcer el rumbo de la política penal de este gobierno, más van a aumentar la rigurosidad de los controles al interior de la cárcel, así que esperaríamos que la población penal reflexione y desista de esta actitud.